Bienvenidos a la tercera edición de Puchica Noticias. Les saluda Alejandra Orantes y a continuación les muestro los hechos más relevantes ocurridos en las últimas horas. La Fiscalía narró el atentado que sufrieron los militantes del FMLN el pasado domingo. La Fiscalía General de la República dejó en libertad a los militantes del FMLN que habían sido acusados por el supuesto enfrentamiento que tuvieron con empleados del Minsal y afirman con pruebas que al menos dos de los acusados se acercaron a las víctimas con armas de fuego. La Fiscalía presentó un avance de las investigaciones y el fiscal Raúl Melara dijo que no se comprueba un enfrentamiento, lo cual niega el presidente Nayib Bukele, quien afirma que los miembros del FMLN también dispararon a las víctimas. Y en un hecho lamentable, cuatro personas fueron asesinadas en diferentes puntos del país en tan solo 24 horas. Varios homicidios fueron reportados a la Policía Nacional Civil en las últimas horas. Uno de ellos ocurrió en Chirilagua, San Miguel, y se trata de un exconcejal del FMLN. La víctima fue identificada como Nelson Méndez. Otro de ellos sucedió en la zona de San Bartolo, Ilopango. En Usulután fue asesinado un hombre de 45 años y finalmente se reportó un homicidio en Soyapango. Y en noticias internacionales, Estados Unidos está cerca de llegar al medio millón de muertes por COVID-19. Esta cifra podría alcanzarse a finales de febrero. Las autoridades sanitarias del país registraron 26.6 millones de contagios desde el inicio de la pandemia y es el país con mayor mortalidad por el virus. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades proyectan que para finales de febrero habrá medio millón de muertes por el virus en la nación centroamericana. Y en el mundo de los espectáculos, el trailer de Godzilla vs. Kong es uno de los más exitosos de la historia y ha despertado un gran interés en el público. A pesar de numerosos retrasos en su estreno y rumores de desastre, el primer trailer de Godzilla vs. Kong fue un éxito. No se puede asegurar que la película vaya a romper récords de taquilla, pero al menos ha triunfado su primer avance al convertirse en uno de los más gustados en toda la historia. Obviamente, los primeros lugares siguen perteneciendo al universo cinematográfico de Marvel, la enorme franquicia de Disney que ha conquistado al mundo entero. Hubo una guerra. Y en los deportes, el delantero mexicano, Gullit Peña, ya está en el país para incorporarse al FAS en el Clapsura 2021. El mexicano fue recibido de parte de su representante y el gerente deportivo del FAS, Freddy Vega, quien fue el encargado de poner al tanto al artillero sobre la actualidad del equipo. Peña es la principal incorporación de los Tigrillos para el nuevo certamen en el que también se suma el nacional Kevin Reyes. Esto ha sido todo por hoy. Les invito a seguir a Puchica El Salvador en las diferentes plataformas digitales. Soy Alejandra Orantes y esto fue Puchica Noticias. Puchica Noticias.